Cedelio, la casa de las lenguas. Bueno, yo tengo una hija adolescente y no sé si los adolescentes son iguales por todo el mundo o si hay cambios culturales, pero yo creo que si les mandamos, no puedes usar esta palabra, tienes que usar esta palabra. ¿Cuál palabra van a usar? ¿La que estamos mandando o la que estamos prohibiendo? Ajá, la que estamos prohibiendo. Entonces, creo que sí tiene valor conservar cosas del pasado. Si hay palabras que se están volviendo arcaicos que nada más los ancianos saben, es bonito rescatar esas palabras, difundirlas, hablar con los alumnos en la escuela. Oigan, ¿han oído esta palabra? El anciano Nemesio decía el otro día, da, 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 y él usaba esta palabra y él me dio la definición y era esto. Fíjense, aquí hay una palabra que estamos dejando de usar, pero tiene una historia muy interesante. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y podemos tratar de preservar esa palabra, difundirla, pero no podemos obligar, porque eso es lo que va a matar a esa palabra. Si decimos, tienes que usar esta palabra, no van a querer usarla, pero si compartimos la palabra, podemos inspirar un interés en esa palabra. Y sobre estas cuestiones filosóficas, creo que sí, diferentes lenguas sí muestran diferentes filosofías, ¿no? Y eso no quiere decir que los préstamos no tienen una filosofía igual de profunda, pero puede ser una filosofía diferente. Y creo que eso también sería un tema interesante de platicarles, que oigan, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre infinitivos del español que se prestan al zapoteco y noté una cosa interesante. Había, por ejemplo, ok, como cuando dicen seleccionar, si están hablando de en una computadora seleccionar, seleccionar texto, usan el préstamo del español y lo meten al zapoteco, seleccionar. Pero si están hablando de escoger frijoles, separar los negros, los de otro color o maíz, entonces usan un verbo seleccionar, que es un verbo zapoteco. Y ahí es interesante porque el préstamo, aunque supuestamente quiere decir la misma cosa, seleccionar, no quiere decir la misma cosa. Y se usan en diferentes contextos culturales. Eso podría ser algo interesante para hablar con los chavos, ¿no? A ver, ¿cuándo usamos este préstamo? ¿Cuándo usamos esta otra palabra? ¿Qué diferencia hay? Entonces, yo creo que no es malo querer preservar una cosmovisión y una lengua con toda su riqueza, pero hay que ver la forma en que hacerlo, ¿no?, saludablemente para que eligen preservar lo antiguo y también reconocer qué es el valor del nuevo y bajo qué condiciones estamos usándolos. Y puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!